Hoy tomé la decisión de sumarme a Movimiento Ciudadano. A mis compañeros y a todo el Partido Verde, en verdad todo mi agradecimiento. Hace algunos años decidí participar en política para construir sobre mis causas. Hasta hoy había tenido oportunidad de influir y de incidir en los temas que me apasionan y que interesan, por supuesto, a Nuevo León. Hoy estoy en una encrucijada y tengo que decidir entre estar en un espacio donde no se pueda deliberar o buscar un espacio desde el que se pueda hacer mucho más por Nuevo León. Me voy a Movimiento Ciudadano porque no estoy de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas en la Cuarta Transformación. Se ha dejado de escuchar a los diputados. Se ha convertido en un espacio en el que solo se permite obedecer porque Morena y la 4T no escuchan ni a sus aliados. Y me voy porque no podía avalar la ley eléctrica. No puedo estar a favor de una ley que excluya las energías limpias, prioriza las energías de combustóleo y que afecta a empresarios de Nuevo León y de todo el país que sí le han apostado a las energías limpias. A partir de hoy, renuevo mi compromiso de trabajar por Nuevo León desde la Cámara de Diputados. Ahora lo haré desde la bancada naranja, acompañando al gobernador Samuel García, al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y haciendo equipo con mis compañeros de bancada, Agustín Basave, Bonifacio de la Garza y muchas otras personas que luchan todos los días para construir un mejor país y un nuevo Nuevo León. ¡Gracias!